Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Aniversal X4 jugando con Persia. Y madre mía, ya ha pasado un tiempo desde la última vez que subí vídeo. Lo siento mucho por haber tardado tanto. Pero bueno, entre final de exámenes, periodo este de post-exámenes en el que dices, buah, estoy harto de todo, quiero descansar un poco. Y demás, pues al final ha acabado un poco saturadillo. Porque bueno, el trabajo y algunas otras cosillas personales, pues al final he acabado un poco haciendo un poco de todo y haciendo nada. Así que bueno, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Ya tenía bastantes ganas, he recuperado todas esas ganas que tenía de subir vídeo. Y bueno, también durante, a lo largo de esta semana que viene, tengo pensado hacer varias cosillas que, bueno, por cierto, estábamos aquí en guerra con Hungría. Así como dato, el rey húngaro ya en plan, pues no habla de mí, o sea, esto es lo que te importa, no hablas de mí, ya, eh. Bueno, el caso. Por cierto, estos dos cosas los vamos a mandar aquí a Vlore, aunque falten por reparar, que bueno, tampoco falta mucho. Vamos a mandarles ahí para que termine antes el asedio. Y lo he dicho, que durante esta semana voy a subir dos nuevos juegos. ¿Dos? ¿Dos o tres? ¿Dos? 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 ¿Separe cuántos? Dínoslo. En principio dos. Sí, bueno, tres, tres, tres. Pero en principio, seguro, seguro esta semana dos quiero subir, ¿vale? Porque, bueno, son juegos que me, ya sabéis que, bueno, hay dos que son nuevos en el canal y uno casi, casi nuevo realmente desde el año pasado, pero de finales del año pasado. Y otro que es nuevo, nuevo de ahora mismo. De estrategia, todos. Y luego otro en el que han metido una actualización del Power & Revolution, que me gustaría subirlo. Porque, bueno, pinta, o sea, es una actualización que arregla bastantes bugs, que es un problema bastante grave del Power & Revolution. Para los que, bueno, si es más expertos, más, digamos, más frecuentes en ese juego, pues, ya sabéis. Bueno, es un juegazo, pero tiene unos bugs que te cagas. Entonces, pues, bueno, ahí está el tema. Que arregla bastantes bugs y, además, se toca varios aspectos que molan bastante. O sea, que le da un roleo bastante bueno. Además que, no sé si os... Bueno, ya lo iré... Me estoy, estoy yendo por las ramas. Ya lo iré hablando un poco en el vídeo, pero, bueno. En el vídeo suyo, no en el mío. Eso ya, no el de ahora, digo. Ya hablaremos, hombre. Ya hablaremos, ser pareja de irte por las ramas. Es pesado que eres más pesado que una vaca en brazos, tío. Bueno, en fin. Él ha sido a zopa y, hombre. Qué pena. Ha sonado como, qué pena, me la suda. Pero no, ¿eh? Es pena de verdad. O sea, estoy ahora mismo dolido por dentro. Que, que, que... Sí, hombre. Lo que faltaba. Darte a ti territorios. Mis territorios. Ni de coña, hombre. Pero, ¿qué es esto? ¡Jua, jua! ¿Es jua, jua esto? Vamos a acabar con la flota... ¿Saboyana? ¿Sí? ¿Saboyana? Supongo. Es que saboyana suena... Es una mezcla de... Yo que sé, parece una pizza. Pizza saboyana. En fin. Vamos a acabar con la flota de saboya. Y, eh... A ver si así ya no nos acepta la paz. Que me gustaría que aceptara. No. ¿España la acepta? Tampoco. ¡Vaya, hombre! Vamos a acabar con la flota esta de Génova. ¡Hala! Tomar por saco. Y vamos a bloquear, aunque sea... Pues, eh... Los territorios de... De saboya. ¡Qué pena que no aceptes! Bueno, tú, saboya, estás a... Nada de aceptar, sinceramente. Así que tampoco... Voy a ir a Pest. Por el hecho de que... Bueno, pues quiero... Hacerme con esos territorios y así ya... Finalizar la guerra contra la Hungría. Que larga se está haciendo, la verdad. Bastante. Para los que no lo recordéis... Llevamos bastantes años con esta guerra. Por el hecho de que nos tenían bloqueados aquí el estrecho. Entonces, pues... Era bastante complicado el paso. Entonces, pues bueno. Pues... Ahí andábamos. Sufriendo. Lo nuestro. Y lo de nuestra prima también. ¡Hala! Fuera. Muy bien. España. A ver. ¿Tú aceptarías ya? Ahora que se ha ido esta gente. No. Vale. Tengo que bloquearte. Tengo que hacerte algo más. Tengo que pegarte. De verdad. Te tengo que ir a pegar. Me lo estás pidiendo en serio. Vamos a acabar con... De hecho, vamos a llevar estos dos ejércitos. Vamos a ir llevándolos. Aquí. A televisonda. Y que de momento estos tres ejércitos se quedan asediando. A ver. Tú. Mira. Por fin. Gracias, hombre. Ya nos vamos quitando cosillas. Estamos en 64 ya. Esto ya es bastante. Y además con estos fuertes que... Van a caer en breves. Perdón. Porque me picaba la cara. Y me he tenido que rascar la cara. Datos interesantes de ser pare. ¿Qué idea podríamos coger? Ah, sí. Estuve pensando que podríamos coger unas ideas de influencia. Nos van a venir bastante bien con el tema vasallos y demás cosillas. Pest. Ala. A tomar por saco. A tomar por saco. Sí, hombre. Tomanos y persas siempre han sido buenos amigos. Venga. Vamos a pillar esa flota y terminar con ella. Que yo creo que sí que nos da tiempo a pillarla. Uy. Nos da tiempo a pillarla grande. Pero bueno. Hemos capturado un barco, creo. Así post data. Hemos capturado un barco. Y a ver cómo va... Es que quiero pedirle en principio esto. Pero claro. También estaría de puta madre pedirle cosetiropla. Claro. Estaría de puta madre. Todo lo que tú quieras. Ser pare. Pero... Te pillarías una coalición. Así que yo creo que voy a pedirle esto. Sinceramente. Y esto de aquí no lo voy a tomar. Yo creo que así podríamos... Nos odiarían. Pero no nos odiarían tanto. Aquí tiene núcleo... No. Bueno. Pues mira. Vamos a tomar eso. Realmente. Y... A ver qué más podríamos pedirle. Que rompa con Austria y con España. Y GG. Yo creo que con esto lo tendríamos hecho. Y... Constantinopla... Es persa. No vamos a ponerle Estambul porque me da asco. Vamos a ponerle Bizancio. Que es un nombre bien bonito. No es ni Constantinopla ni Estambul. Es Bizancio. Se acabaron las disputas. Bizancio. A tomar por saco. Ala. El que diga lo contrario. Que se enfrenten a mis ejércitos persas. Bien. Vamos a distribuir estos ejércitos por aquí. Vale. Vamos a dar autonomía a los nuevos territorios. Que por fin hemos acabado esta guerra eterna. Dios mío. Era horrible. No lo soportaba más. Tenemos un hasteólico bastante alto. Bueno. Tampoco muy alto. Sinceramente. Esto tampoco es para que se nos vayan las manos. Y nos van a salir rebeldes otomanos. Así que a ver. Deberíamos hacer varias cosas. Entre ellas aumentar el número de marineros. Claro. No tengo nada. Tengo nada. A ver. Marineros. Vamos a aumentar el número de marineros. Y... Límite. El límite también vamos a aumentarlo. ¿Cuánto nos gastamos en estados? Trece. Hombre. Bueno. Podría estudiarse. Pero... De momento no es un grave problema. Claro. Si nos vamos aquí al tema... Comercio. Pues estaría bien mejorarlo. Y por aquí... Mira. Bagdad tiene aquí uno de 55. Me gusta. Venga. Hala. Nos hemos fundido toda la pasta. Si en un momento. Si es que da gusto. Coalición militar. Hombre. Ya me lo esperaba yo. Y espérate. Espérate. Porque a lo mejor nos mangan una ya cojonudísima. Y morimos en el intento. Pero bueno. Podemos hacer un matrimonio con los otomanos. Que por cierto. Se han hecho... Cheese. No preguntéis. Sinceramente. No preguntéis. Esto es así. Y punto. No puedo llegar hasta allí. ¿Verdad? Tengo que esperar a que se creen esos barcos. Que van a tardar 3 mil neos. Más o menos. Así. Ojo. Es que no me va a hacer esta mierda. Dios. Como lo odio. Vale. A ver. Voy a coger a esta de aquí. Y transportándolo. Pues a lo cutre. Que es lo que hay. Es lo único que puedo ofrecerme. A mí mismo. Es lo único que ser pare. Tú eliges. Qué triste. Dios mío. Esto es súper triste. O sea. Si lo piensas realmente. A ver. ¿Cómo iría esto de aquí? Bueno. Tengo bastantes meses. Así que. Puedo transportar un ejército entero. Si me pongo a lo tonto. Vale. Vale. No. Si ya. Si me va a pillar una coalición del 3. Si eso ya lo doy por hecho. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? De momento solo 3 de artillería. Madre mía. O sea. Me estás acogiendo artillería tío. En serio. Mira que hay para coger eh. Pero tú lo coges como te sale un poco del pene ¿no? Vamos a ir pasándolo. Poco a poco. Aunque sea. Aunque ataquemos solo con artillería. Que eso sí que sería súper triste. Dios. Eso sería súper mega triste. Eso sería lo más triste del mundo. En fin. Esto está siendo bastante aburrido. ¿Qué más planes tengo? Porque algunos os preguntaréis. ¿Qué vas a hacer después de todo esto? Pues primero. Comerme la guerra de coalición. Que seguramente me toque. Sinceramente. O sea. La espero. Sinceramente. Jergeos. Mírale. Qué majo. Me ha sacado una cosa bien bónica. A ver. Vosotros veníos aquí. Y aquí por favor. Y aquí. Todos ahí por favor. Si buple. Claro. No puede soportarlo. Bueno. No puede soportarlo. Seis. Esto ya me gusta más. Ahí ya puedo transportar mierda de la buena. Vaya hombre. Ahora vuelvo. Vale. Perdonad. Que he tenido que pausar un segundito. Seguimos. Continuamos. Con la partida Vamos a ver El señor marinero Vamos a llevar a toda esta gentuza por aquí A ver, yo creo que con estos de aquí Ya debería bastarnos Sinceramente Aunque sea un ejército de mierda Pero Pero mira, no me voy a liar más Que ya demasiado me he liado Por los Puñeteros otomanos Por no decir otra palabra Es que de verdad no entiendo por qué no funciona eso Me está Me trolea bastante Sinceramente Me trolea Me duele en el alma Me todo Me todo Vamanis Te va a aceptar la alianza No por nada Sino porque Me va a pillar una coalición Bastante gorda Y Quiero que estés a Estés protegiendo un poco las espaldas Sobre todo con transoxiana Van a venir muy bien Entonces pues 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 Anda mira, se nos ha muerto un general Es un momento perfecto Para reclutar a un nuevo general Bueno No, no tanto Es que tenemos mazos generales ¿Tenemos mazos generales? ¿En serio? No esperaba que tuviésemos tantos Y los tenemos todos usados Todos puestos Todos puestos aquí ¿Cómo es Jerjes y el nene? ¿Cómo está el nene? Hombre, pues el nene es ligeramente mejor Así que tampoco pasa nada si le ponemos aquí a Jerjes Ven para acá, hombre Bueno, tenía que haber esperado Una guerra mejor Pero bueno Así aprovecho para Ponerles a instruir todos Eso es Eso es lo que quería A la venga A instruirse Se ha dicho No va, con suerte No, no, no Esto A lo mejor no, eh Tampoco quiero yo aquí Abusar Vale A ver Bueno, bueno Bueno, bueno Muy bien A ver Yo quiero pegarme con Deli Pero Tenemos una coalición A ver Tampoco es exagerada Sinceramente Las he visto peores Y las he luchado peores Pero Un tiempecito en paz Tampoco Es que sea una locura De caramán Vaya hombre Vaya hombre Están muriendo generales Vamos a ponerle un nombre De un suscriptor Hombre A ver ¿Qué nombre le podemos poner? A ver A ver A ver A ver Ah, sí Voy a poner uno Que me gusta mucho No voy a poner un nombre De un suscriptor Voy a poner el nombre De Quiero China Este va por Pilacio Quiero China Es uno de los generales En honor a su Insistencia De nada Ay madre Cómo me Me monto yo mis paridas En fin Vale Estamos ganando Bastante pasta Y se han quedado Aquí las Uf Adivinad Quién se va Quién se va a llevar Un DLT En un futuro A ver Tú Aquí Por favor Y tú ¿Tú qué? Tú ¿Tú de quién eres? Me falta todavía uno Por hacer Eso es Me gustaría hacer otro Aunque me pase Ya lo sé Ya lo sé Que me paso ¡Hala! 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 Venga, hombre No os preocupéis Que ahora Os utilizo No me seáis No me seáis Hombre A ver 28 53 Me gusta ¿Puedo hacer más? Puedo hacer más 51 Me gusta 92 Me gusta Mucho No me gusta No me atreve Demasiado Tampoco 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 A ver 42 Está muy bien Pero claro No tengo toda Uff Es que el de Alepo Mira, voy a tirar por Alepo ya A dejar de mierdas Revuelta Revuelta ¿A dónde? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, tú Bueno Aguanta, pequeño Pequeño Sullivan No sé por qué le llamo Sullivan Pero es un nombre Eh, he visto por ahí unos 69 Eh, 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 eh Bizancio ¿Qué haces? ¿Estás intentando joderme? No te dejo Vamos a ver He visto por ahí uno de 60 y pico Si no te importa Mostrármelo de nuevo Este El de Sirvan Perfecto No sé si puedo hacer más Puedo hacer más Pero claro Es que no hay ninguno Ahora mismo Que Bueno, este Me emociona un poco Tampoco demasiado Pero bueno Vamos a dar territorios A toda esta gente Eh, a ver A su lemas Vamos a darles Puf, puf, puf A ver Hmm A lepo me gustaría dárselo Sinceramente Pero, 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 pero Eh, Homs No Homs se lo vamos a dar A los Amirs Y a los Zulemas Les vamos a dar Pa, 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 pam Esta Le vamos a dar también Este de aquí Y a los Amirs Les vamos a dar Qué territorio Qué territorio Qué territorio Este El de Van Van y vienen Así son Perfecto Muy bien Sí Quiero tu matrimonio Dámelo todo Papi Este al siguiente mes Y atacamos Vaya hombre Se nos muere otro general ¿Cuál es? El de aquí En el camino Se ha muerto La palma Vamos a poner otro nombre Vamos a ver Qué nombre podemos poner Vamos a poner el nombre De suscriptor Ahora sí Eh DIG1 Se llama un suscriptor Vamos a ponérselo No es un nombre Que sea especialmente bonito Porque Madre mía O sea Podría saber Tenía un poco más de originalidad Nada es coña Pero 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 Le vamos a dejar aquí Mosul Eh No paso Vale Ey 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 Que se me ha olvidado completamente A ver si me van a joder Que los húngaros Son muy húngaros Espera Estos exactamente quiénes son De caramán Venga hasta Hasta nunca Mari Carmen No me acordaba El caramán Tenía bizancio Es verdad Bueno Bizancio Ahora le llamo bizancio Pero es constantinable Me entendéis Pero es la Es bizancio Para mí es bizancio Y ya está A ver Vamos a tomar eso Y donde le Oh no En serio Me tomas el pelo De verdad Eres Eres basura Basura Cósmica Vamos a esperar a que Se haga ahí Y así lo trasladamos Todo más rápido Dios Cómo os odio De verdad Muerte No sé si jugármela así Con Con lo que saque de aquí Que de aquí Que sacamos Venga va Uf Me la he jugado bastante La verdad Pero bueno Bien Ha dejado la coalición militar Los mamelucos Eso es una buena noticia Que utilizaremos A nuestro favor Porque La verdad es que Estaría muy bien Atacar a los mamelucos Como tal Sinceramente A ver Están aliados con Caramán Y con Ormuz Problema Caramán Con quien está aliado Vale Con nadie Perfecto Creo que voy a reservar Esta guerra Para después de Delhi Voy a ir a por Delhi Ahora que solo está Mi coalición Transoxiana Voy a aprovechar Y voy a reventar A Delhi De hecho Voy a coger Todos estos ejércitos Y ala Directos aquí Por favor Uy no Aquí no Porque aquí no hay nada Vale Uno por aquí Otro por aquí Ya tenemos otro por ahí Uno por aquí Y otro por aquí A ver si puedo hacer Otro ejercito más Podría forzar un poco La máquina Y hacer un ejercito más Yo creo que lo voy a hacer De hecho Vamos a aprovechar Y hacer un ejercito más Para declarar la guerra Delhi No No Basura De verdad Que basura De persona De todo Eres basura Bamanis Siempre me estás jodiendo Cuando quiero Buah Buah Ni avances territoriales Ni Pollas en vinagre O sea Me la suda el prestigio Así te lo digo Así te lo comento Bamanis Y el próximo vas a ser tú O sea Vas a pillar Pero vamos Como que me llamo Sergio Que pillas Vas a pillar Como nunca has pillado Pedazo cabrón Buah Que odio ahora mismo tengo Un odio por dentro Bastante heavy Mira además Con el prestigio Así no me va a dar Tanto por culo Coste anexión diplomática Vale Perfecto Uf Aquí necesitaría estos dos Porque este de aquí Que me da La gata pesada Que siento que la línea global No No me da tiempo a Bueno Lo de Delhi me da igual Voy a ir a por ti Pero vamos O sea Como si no hubiera un mañana Voy a ir a por Delhi Le voy a pillar todos los territorios de aquí que pueda Para tener frontera contigo Y voy a reventarte O sea Ese es el plan Reventarte hasta morir No tienes Escapatoria posible Vale A ver El odio ahora es intenso Por cierto Esto en cuanto se acabe Debería ir actualizando Onda Me gusta Me gusta mucho Porque además hay bastantes provincias sirias Si me equivoco Si Más cuantas Así que Maravilloso Buenas noticias Por cierto Cuando sale la próxima En el 1720 años Vale Bueno Aquí le toca pillar Correcto A ti A ver Siendo honestos Vas a pillar Pero A cambio Bamanis va a pillar Involuntariamente A ver Voy a pillar aquí Es que Coger al heredero Me da palo Vamos a pillar a Arce Arce Majo Te vas a poner a asediar Tú te vas aquí a Ro Tú Kabbalistán Y tú por aquí Lo mismo De Seino Sí, sí Entra en coalición Y todo lo que te apetezca Majo Vamos aquí A morir No hay piedad Maldita sea Aquí no hay piedad Me da igual La cantidad de coaliciones Que me hagan Me da igual No hay Maldita piedad Vaya hombre Me vas a joder Nacionistas georgianos de mierda Me vais a joder En serio Espero que no Espero que no Que la tenemos Pues a lo mejor Hasta sí Bueno Si no recluto A los mercenarios Y a tomar por Más corrupción Es que Bueno Tampoco No vamos a ser dramáticos Tampoco va a ser para tanto Vale Ahora es que necesito Hacer un cambio aquí Hacia aquí Eso es Y Tema militar Bueno Si lo vamos a mantener No pasa nada Vale Están dando por saco Aquí ha Ha ido yo creo Muy flipado A Manny Si Se supone O sea A ver Se supone que debería Poder ganar Y así debería ser Y efectivamente Se ha sido Pero Bueno Que cosa más rara Se han visto Ya sabéis Este puede ir a Delhi Perfectamente ¿No? No 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 puede No Pero a Girt Si Vamos Hombre Ser pari Hombre Por favor Por favor Por favor Venga Necesito que este Bueno Necesito más que este fuerte Caiga Sinceramente Así que Mira Tomar por culo El manpower Y ahí ya saco Vamos a meter todo Porque así Voy hacia la ore Y demás A ver 102 asediando El puto ro de mierda Eso es Perfecto No Te vas a venir tú Dig Dig Pero por qué te has petado ahí Bueno Pues ha bugueado Pues nada Multan Multan Es que siempre Como que me recuerda Un poco a Mulan No preguntéis Tampoco A ver Tiene lógica Se parecen mucho Pero El nombre Dijo Guadeli Es que De verdad Vaya barrido Te estoy haciendo Campeón Y la ore En breve Es A ver Este está durando Más de lo esperado Sinceramente Eso es GG Así me gusta Vale Venga 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 Vamos Vamos Pequeños Por repente Aquí anda Tú vete yendo Adelie ya Oh Si Eso es lo que Uh Le he hecho un derete Hasta nunca Muy bien Maravilloso Buah Esa batalla Me ha costado Bastante Ala Se nos ha muerto Gerges Cachis A ver Que han pasado Vale Ha caído Deli Oh Esto es maravilloso Me gusta Uy Le he quitado Sin querer Bueno Igual No pasa nada A ver Ha caído Deli Así que Por poder Podríamos Esto nos vendría Muy bien Porque tendríamos El fuerte De ro Pero es que Le quiero devolver También provincias A Afganistán Como por ejemplo Todas estas Vale Todas estas Afganistán Que le daría Bastante poder Y por aquí Todas estas A mi De hecho Me gustaría Cerrarle por aquí Estaría bastante bien Así que Vamos a continuar La guerra Hasta el final Pero vamos a hacerlo En el próximo capítulo Así que nada Espero os haya gustado Si es así Ya sabéis Como siempre Dadle un buen like Suscribíos Compartidlo Vuestros amigos En la descripción Tenéis el videojuego Con precio más barato Con el último DLC Totalmente recomendado Así que Un saludo Y hasta la próxima Viva Persia Chao chao